Hola, soy SuperPaki. Bueno, mirad, mirad, lo veis, no sé si le veis el humillo, el vapor. Mirad, son acelgas, mirad, como yo sé que veo el vapor. ¿Veis el vapor? Es que no lo creo arrimar mucho para que no se empañe. Bueno, es carne trufada con trufa, bueno, con trufa vegetariana. Bueno, pues ahora, quería enseñaros que son filetitos de carne que he trufado, ¿lo veis? Bueno, pues son acelgas, cocidas al vapor, es que no se ven, y tomaticos. Bueno, os voy a enseñar, mirad, lo voy a enseñar que me he comprado tres moldes y dos para mi queso, ¿lo veis? Un molde y otro molde. Uno es más grande y otro más chiquitín, para hacer mis quesos, para que tengan forma, pues así. Y queden chulos. Este molde de duraleza, y este que quiero decir que resiste el calor. Y este, pues, de cerámica, bueno, pues nada, quería enseñaros mi carne trufada. Esta, bueno, os lo prometo, buenísima. Son filetitos de carne trufada. Bueno, mira, mira qué cosa más rica. Mira, mira, ¿veis? Mira, como yo no, vosotros que no veis el vapor, pero mira. ¿Veis? Parece carne de verdad, ¿lo veis? Por la piel, pues no. Es carne vegetariana. Bueno, de gluten. Bien, pues siempre sabéis que mis carnes, mis fiambres, mis todos, pues, ¿qué le pongo? Pues, frutos secos. Mira. Yo estoy muy contenta con mis carnes que me preparo. Digo, mira, me apetece un buen bocadillo que me voy a hacer. Y mira, claro que me lo he hecho. Mira. Si es que parece, mira, la corteza. Mira, ¿lo veis? No sé si me enseñaron los que cada día le hago peor. Pues está echando todavía, pues, el vapor. Digo, mira, me lo voy a trincar. ¿Lo veis? Y me voy a preparar también un huevo vegetariano. Bueno, dos. Me voy a comer dos huevos vegetarianos. Bueno, pues nada. No quería enseñaros esto, no, 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 para nada. Lo que quería enseñaros era los moldes para hacer galletas. Porque mira, ve. Este es más grande y ve, y el otro es más chiquitito. Son tres moldes, pero que valen para seis galletas. Quiero decir, para seis diferentes. Bueno, a lo que vamos. Vamos, mi molde. Estoy súper contenta. Mira. Y este, de cerámica. Bueno, pues aquí prepararé mis famosos quesos. Bueno, pues ya está. Solamente quería compartirlo con vosotros. Y ya deciros, pues, adiós. Mira mi automática. Vamos a ponerla aquí, que está chulo. Bueno. Pero os lo prometo. Parece carne. De verdad, mira la corteza. Bueno, la corteza, ¿no? La piel de la carne cuando hace un filete que se ve así. Pues lo veis. Es de trufa vegetariana. No es trufa, de verdad. Y va a comprar un bote chiquitillo que viene como en agua o así. Y bueno, venga. No lo cojo. Bueno, pues nada. Quería compartirlo con vosotros. Mis moldes. Y esto. Bueno, adiós. Bueno, y de fondo mis madrónos. Gracias.